El doctor Carlos Méndez, Sucre Sucre, de la mano con la medicina Y sigo firme con Manuel Chávez, mi contador de confianza Si es verdad que no me quieres, dímelo, cogeré carretera Mira por otro sendero, a ver si me consigo otro amor Cuando te pido un besito, tú me esquivas y hasta me lo niegas ¿Para qué me ilusionaste si no me ibas a brindar tu amor? Dices que vaya a tu casa y si voy nunca te encuentro Te invito a salir al parque y siempre tienes un pretexto Si no me ibas a querer, no me hubieras ilusionado Si es así es mejor caer, ya no quiero estar colgando Si no me quiere, cojo carretera Me busco otra hembra, que en verdad me quiera Neyman Estrella, hombre de progreso David Alberto, el consentido de Marelis Y Alberto Ortega, el sanondorre Mi hermano Fabio Jaraba Y Edgar Perdomo, ay hombre Cuando un hombre se enamora, entrega el alma y todo su cariño No importa cuál sea la hembra, solo quieres ser correspondido Te entregué mi vida entera, te di todo, todo mi cariño Juega con mis sentimientos, no me engañes, yo no soy un niño Te llevé una serenata y ni siquiera te asomaste Te mando un ramo de flores y a la calle lo botaste Si no me ibas a querer, no me hubieras ilusionado Si es así es mejor caer, ya no quiero estar colgando Si no me quiere, cojo carretera Me busco otra hembra, que en verdad me quiera Giovanni Acosta y Alberto Quintero, el cacique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!